Pese a la situación de caos que se vive hoy en la frontera, la cifra de inmigrantes en situación irregular en Estados Unidos alcanza el mínimo en más de una década, según un reciente informe publicado por el Centro de Estudios Pew. Carolina Valladares nos habla de las cifras que revela precisamente este estudio. Carolina, adelante con la información. ¿Qué tal? Buenos días desde Washington. Este informe del Pew señala que este descenso se debe sobre todo a esa caída aguda del número de inmigrantes mexicanos que entraron a los Estados Unidos de forma irregular y se debe también a pesar del aumento paralelo de inmigrantes de la región del Triángulo Norte, de Guatemala, Honduras y El Salvador, que sí entraron a los Estados Unidos de esta forma. Además dice que México lideró este descenso en el periodo 2007-2016 con 1.5 millones menos de inmigrantes que entraron de esta forma, pero igualmente sigue siendo el país líder de emisores de migrantes que entran irregularmente y el cómputo total supone más de la mitad. Casi 230.000 migrantes fueron deportados en el año 2016, pero hubo un cambio de tendencia en los últimos años puesto que no tantos fueron deportados en la frontera, sino de aquellas personas que ya se encontraban en el interior del país. Por lo tanto constata este estudio que sí que hay un cambio de tendencia del proceder de las fuerzas de seguridad en los Estados Unidos.